El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bebo, bastante verrajo Picochesumare Así que si tienes oídos virgenes Puta, mejor no lo veas, bro Ahí nomás Ya, pe, soy Cacas, te piso amor Huele a dependencia Ja, hola, pechibolo pulpin No falte, cochesumare, que me saca de quicio Con cada pregunta cojuda que hace Oye, Cacas, ¿cómo hago para caerle bien a todo el mundo, ah? Así que como en este canal no te vamos a enseñar a chupar, rata O te enseñaré a como chucha Pasarte la opinión de los demás por los huevos Es una hueva muy necesaria Oye, Cacas, pero yo te pregunto otra cosa, pe ¿Qué, pe? Yo te digo la verdad Oye, Cacas Oye, Cacas, no me traes como mi viejita, pe Cacas, no me encanto Es pesada, la opinión de los demás es como tener un hijo ¿Qué te eres esa hueva? Acá lo que pesa es la opinión del juez Señoría, cuando yo la conocí, ya estaba así de membrada, ya Por la Sara, que solo la estaba ayudando a llegar al mar Y es que realmente la aprobación de los demás es como la justicia peruana Esa hueva no vale ni mierda ¿Qué chucha será? Teta, pa' gustarle a todo el mundo No me compare Y ahora ha sido una pausa para declarar que en este canal también somos incluyentes Y nos preocupamos por la mujer Con lo que corregiremos la referencia anterior para que todo el mundo esté contento ¿Qué chucha serás? Un pene grueso y venoso Para gustarle a todo el mundo No te co... Comadre Claro, pe Y es que a todos no nos va a gustar la misma hueva A algunos nos gusta leer un buen libro Salir a caminar O agarrarte hasta un cacho en la puerta de un estadio Y es que uno tiene que hacer lo que le gusta A menos que seas pedófilo Porque ahí sí la estás cagando Cuando uno busca la aprobación de los demás te limitas Disculpa amigo, ¿te vas a jalar esa huevada? Ah no, por favor, adelante, adelante Teniendo así una actitud pasiva ante la vida Así que intenta ser más activo Disculpa amigo, ¿te vas a jalar eso? Volteate, cucha, tu madre Así vas a jalar que cagar para adentro Al pasarte por los huevos la opinión de los demás Como un buen presidente Dejarás de preocuparte por las consecuencias Puta madre, si lo encuentras muerto en la sala Me voy a ir precioso Y solo te concentrarás en la perseverancia Tengo que cortarle bien el cuello Para que entre en la maleta Preocuparte mucho por el que dirás Puede ocasionarte Ataques de ansiedad Fobia Convertirte en huelepedos Chupacuete Lame bolas Pesaculo Chupachichi La última está bien Por lo que si sientes que estás haciendo mal las cosas En vez de buscar la opinión de los demás Empieza de nuevo No me acuche tu madre Amor, bájate el pantalón Te prometo que ahora sí No te la meto al ombligo Oye, si me dio huevón, ¿no? Para que te vaya desahuevando Acostúmbrate a hacer tu cosa solo Elige tú mismo como te quieres vestir Aunque te veas hasta el culo Laga tú solo tu calzoncillo Aunque te quede oxidado Practicale un aborto a tu flaquita Con un gancho de ropa Aunque se dé sangre Ya que al fallar Aguantará tu tolerancia a la frustración ¿Cómo sé que tengo baja tolerancia a la frustración? La persona con baja tolerancia a la frustración Al tener una sensibilidad excesiva Ante todo aquello que le resulta desagradable No soporta ninguna situación Donde no se satisfaga su deseo ¿Qué? O sea que eres un quejumbroso de mierda Que de todo te araña Ah, ya, que soy un maricón Claro, bájate Es que como no me ofendiste No entendí Para que te convierdas en una persona normal Y luego en un psicópata Va a pasar un culo de tiempo Por lo que en ese laxo Ignora cualquier tipo de opinión Hasta que seas emocionalmente independiente O te mate para robarte tu celular Porque la necesidad no avisa Así que ya sabes, chivolo pulpín La opinión de los demás solo importa Si eres un chuparrata Y tu vida depende de chuparla bien Así que si tienes a tu casa Que para llorando Porque nadie lo quiere Pégale este video en su muro Para que todo el mundo se entere Que es un huevón O verá Si te importa mucho la opinión de los demás ¡Esa es un huevada! Así que si te quieres ganar Este polazo que demuestra lo que piensas Lo único que tienes que hacer Es ir al fanpage de Maga Que está acá abajo en la descripción Darle like Y ponerle su muro Yo me merezco ese polo Porque con una explicación chiquitún Y estarás participando por ese polo Pero si eres recontra rata Y te lo quieres llevar Sí o sí Mándale un inbox a Maga Pidiéndole tu polo A recuerda que el envío a todo el Perú Es gratis El polo no, no se huevón Y a continuación está saliendo Toda esa gente que ha mandado su foto Con su polo en la cabeza Ah, su primo Hasta que en la vida se nota Que ha pasado por tu cara Oye, ese perro que raza es esa Se le está cerrita, pe Que se opone, pe A la gente de Lupe Che Así que si tú también quieres salir En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandar tu foto con tu polo en la cabeza A cualquier en las redes sociales Que está acá abajo en la descripción Uy, caca Si se te la manda, puta ¿Tú crees que cache? O sea, la firmeza yo creo que sí Pero no te puedo asegurar Si va a ser mujer, mujer Y ahora sí estamos en la parte de abajo En la parte de arriba Vas a encontrar un video Vale, pica Porque si no, te corto Más arriba vas a encontrar Un botón de suscríbete Vale, pica Te suscríbete Si no, sabrás que se siente Que te clave el destaca Y si huevas Si ya pediste la opinión de los demás Y te dicen cosas Que tú no quieres escuchar Siempre un cuchillo y una cuartada Es la solución